Otro término o cuestión que aparece en el panorama es lo relacionado a lo multipantalla, frente a lo cual el filósofo argentino Alejandro Pizitelí proponía la necesidad de pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación, presentando que los estudiantes entran a los salones de clase cargados de miles de horas de televisión y videojuegos y muy pocas de lectura en papel, haciendo una invitación a repensar los procesos de educación frente a un nuevo panorama de lo multipantalla. Al momento de la selección de formatos, plataformas y recursos en la elaboración de la narrativa transmedia en educación, se debe tener muy presente que cada medio hace una contribución al desarrollo de la lección o el tema abordado, y que dependiendo de la temática se podrá emplear narrativas de ficción o no ficción. La narrativa transmedia de no ficción es el origen de la transmedia educativa, dado que su propósito básico es informar, dadas sus características de contenido, en donde en ocasiones el contar una historia puede ser algo secundario o incluso que se omite, en donde cuando no exista una trama o personaje que pueda crear un hilo conductor, será necesario plantear los siguientes criterios. Pensar en la inventiva, frente a la capacidad de enfrentar diversidad de situaciones, que constituyan un reto creativo en lo social, enfocado en incluir a otras personas en la conversación. En la movilidad, respecto a no solo la posibilidad de moverse de plataforma en busca de la creación de nuevos significados y complementando la narración, sino en tanto la dinámica narrativa. Por ejemplo, si un personaje cambiara de época, pero siguiera siendo el mismo personaje, que sea accesible, en tanto que la narración pueda ser accedida desde varios puntos de acceso y que a su vez brinde la posibilidad de trasladarse a otras plataformas. Propuestas para continuar con el conocimiento de la narrativa, o sea, navegar por los contenidos. En la posibilidad de reutilizar el contenido, que se pueda explorar varias veces, que para reconocer todo el contenido se necesite varias visitas y no solo una. Posterior a los criterios anteriores, será necesario pensar en la construcción de mundos. Exprimir una historia dejando traslucir todo su trasfondo e incluso la vida de sus personajes. Serialidad. Pensando en la realización de múltiples entregas dedicadas a contar historias que se recibirán periódicamente. Inmersión versus extracción. Pensada en que el estudiante asume un rol activo y se introduce en el mundo de la historia, pero a su vez se involucra en la misma. Comunidad versus multidisciplinaridad. Pensada en que la narración es flexible y de esta manera admite alternativas en la posibilidad de nuevas historias por parte de los usuarios. Expansión versus profundidad. Pensando en que se refiere a que los participantes hacen circular los contenidos por las redes. Profundidad. Entendida como la posibilidad de que los propios estudiantes creen sus propios mensajes, lo que añade valor a la historia o narrativa. De esta manera encontramos o podemos nombrar canales y recursos como la televisión, el internet, las redes sociales, los videojuegos, los videoblogs, los podcasts, las apps. También podemos encontrar canales o recursos que no son completamente en línea, como las infografías, las presentaciones orales, textos de lectura, cuadernos de trabajo, los materiales manipulativos y los exámenes escritas. Al igual que las visitas de campo o los análisis documentales realizados en el salón de clase.